¿Qué pasa con la cultura y el secreto de sus ojos? ¿Qué pasa con la cultura y el secreto de sus ojos? Pero no nos pega tan mal, no es que te tenés que hacer zurdo, pero no podés hacerte tan el pelotudo y encima antisemita y organizaciones hebreas, por lo que dijo de los porteños y lo que dijo de la gente del interior separándose. Él se siente mucho más cercano a un montevideano que a un formoseño, manifestando cierto asco por las personas de diferente color en este país, pero también una analogía a los judíos que no le cayó bien a la comunidad. Como tampoco la que hizo Pablo Anzaloni, un diputado que Chiche Gelblom dijo que es un hijo de puta. Estamos más unidos que nunca. Nadie lo va a romper a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. ¿O a quién le representa? Yo sí sé a quién representa. Representa a la sesional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires. Representa a los antisemitas. Probablemente represente también a judíos, no sabe por ahí qué representa a judíos. El problema es que representa a argentinos. Echaron a un diputado por besar una teta y no van a rajar a este sobre este. ¿No van a rajar a este? Este es un nazi, es un hijo de puta. A ver, tiene el peor de los conceptos. Porque no es que lo hace por ignorancia. Fue muy preciso lo que dijo. Obvio. Los judíos, como no reconocer la patria, como los judíos... Le aclara al diputado Anceloni que yo soy judío y tengo patria. Mi patria es la Argentina, pelotudo. Te lo digo y te desafío en cualquier momento. Mi patria es la Argentina, imbécil. Si no lo entendés, si soy judío. Para que lo entiendas claramente. Burro. Burro y nazi. Y no lo van a dejar a matar en el culo. ¿Qué hay que hacer en este país? ¿Mantar chico? ¿Se ha llegado a matar chico? ¿Se puede pedir perdón por cualquier cosa? Porque el tipo seguramente... No, no hay calza. No hay calza. No hay calza. No pienso lo que dije. Eso no se perdona. Eso no. No hay calza. O sea, se ha perdido. Espera, espera. Si querés, todo se perdona, Chiche. Pero se puede perdonar. Lo que no se puede permitir es que un diputado de la nación tenga esta mentalidad. Estamos en democracia. No puede pasar que un representante de los ciudadanos de la Argentina en el Congreso Nacional, diputado o senador, tenga esta forma de pensar. No se puede permitir. Salvo que él lo haya manifestado en campaña y haya tenido una masa de votos que lo acompañen en esa ideología y después ahí no debatir. Ahora, esto no lo dijo en campaña. Esto lo hizo una vez que es diputado. Pero se supone que está con un partido con un cambio. ¿En pertenencia a un cambio? No, pertenecía. ¿Viste que el partido FE se abrió en el 2019 junto por el cambio? Pero estaba en la línea. Estaba ahí. Estaba en la línea. Estaban ahí. Ahora, ¿rascan a un diputado por besar una teta y no rasgan a este? ¿Por inhabilidad moral? ¿Pero vos tenés el concepto, lo que dijo? Es una vergüenza. Hay que ser muy elaborado para eso. Los judíos que no tienen patria. Esa es la clásica del antisemita. Es gravísimo. Los judíos no tienen patria. Claro, insisto, yo soy judío y mi patria es la argentina. Ese imbécil ignorante, te tenés que ir, no podés ser diputado. Espero que los compañeros los rasgan a matar el culo. Muchachos, no es un indulto que sea una amnistía, pero solucionemos este tema porque por la debilidad que tiene el gobierno ante semejantes poderes, lo que significan los medios concentrados, lo que significa el poder judicial y todos sus lobbies, lo que significa la embajada de Estados Unidos, lo que significan los bancos, el campo, entre comillas. Bueno, hay pocas cinturas como para negociar y poner el tema del indulto ahora que correspondería, pero ¿sabés lo que sería esto? Explotaría todo. Yo comprendo que todo esto se dilate, pero tengo que basar la alegría que tengo de vivir en un sistema democrático sin golpe de Estado, en la falta de libertad de Milagro Sala, de Amado Vudú, de Luis de Lía y otros tantos. Hay que encontrar una solución y me parece que ya es el momento de mostrar los huevos. El momento de Cristina, no sé, a ella no le faltan. Y marcó tres veces los puntos a corregir. Este es uno, indiscutible. Y sé que el momento es fulero y encima en medio de una pandemia, pero nos hace falta. Ahora, hay que recordar lo que fue el loafer, hay que recordar cómo se construyó y tenemos un tipo preso en Dolores que no hace mucho conversó con nuestro amigo Villaruel. D'Alessio dijo que si se pone a hablar caen todos ellos y que todo lo que se fabricó era falso. Y lo dice un testigo importante, Marcelo Sebastián D'Alessio, un sorete de persona. Patricia Bullrich, me dijiste que no tenías relación pero le dabas información, ¿correcto? No, a ver, a ver, no tenías relación, quiere decir, no ser mi amiga, digo, a ver, no es amiga mía. A ver, es una persona que me pide hacer una exposición sobre narcotráfico donde cita personas. Lo concreto es, ¿ella te llama o vos la llamás a ella para ofrecerle esta cosa? No, ella me llamó, me llamó a la secretaria. Hay una foto que está con Patricia Bullrich, o vos, esa foto que se ve por todos lados. Sí, soy yo, soy yo. Porque Patricia Bullrich dice que no, que está chucada, pero no. No, no, soy yo y está tomada de la puerta de Prefectura Naval Argentina de Olivos. ¿Hablabas por teléfono con Patricia? Sí. ¿Y por qué viste que ella dijo que a lo mejor hablabas con el nieto de ella? Bueno, eso es tomarme por pots, como decimos nosotros los judíos, ¿no? No sé si se queda claro qué quiere decir. Por pelotudo, diríamos, más o menos. Por pelotudo, como decimos nosotros. Ahí está, en castellano sería pelotudo, ¿sí? Lo primero que tenemos que rescatar... Pero, no, no, ¿viste que ella vende como que lo mejor del gobierno de Cambiemos fue la lucha contra el narcotráfico? Es toda mentira. Y por eso que estoy acá aislado. Es porque es toda mentira. Digo, a ver, todo fue un delirio y todo estuvo en función del marketing, de Durán Barba, esto y lo otro. Pero el consumo aumentó. La única verdad es la realidad, como decía el general. Eso está claro. El consumo en Argentina aumentó en forma exponencial. Yo ya no doy más. Entonces, eh... Vos lo que reclamás es estar libre mientras duro el proceso, ¿correcto? Aunque sea que Ramos Padilla esta semana me deje ir a mi casa. Yo jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa, más todo lo contrario. Soy el único que aporte, aporte, no importa que homologue o no. No, porque Ramos Padilla debe tener sus razones y una persona que si algo tiene son los cojones bien puestos. Podría estar más de acuerdo, menos de acuerdo en algún momento. Pero si algo tiene son los cojones bien puestos y sabe. Y la verdad es que tengo mucho para aportar, no solo en mi causa, sino porque si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la presidenta. Entonces ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la lucha del Iroca, para la obra pública, para el GNL. Rodolfo Walsh. Su historia, una linda narración que hizo el Ministerio de Cultura y una canción para el final. Chau, que lo pasen bien. Hay historias que hubiera sido mejor no tener que vivirlas. Pero como sucedieron, es necesario contarlas. Una tarde de 1956 en un café de La Plata, Rodolfo Walsh escuchó Hay un fusilado que vive. Lo que siguió, pensó en ese momento, era para una película. La noche del 9 de junio, los generales Tanco y Valle se habían sublevado contra la dictadura militar de Aramburu, que había derrocado al gobierno de Perón el año anterior. El levantamiento había sido reprimido brutal e ilegalmente. En los basurales de José León Suárez, un grupo de civiles, algunos apenas relacionados con la conspiración y otros ni siquiera lejos de eso, fueron masacrados. Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa, diría Walsh más tarde. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire, tendré una cédula falsa con ese nombre. Llevaré conmigo un revólver, y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Los hechos habían sido ocultados, hasta que Walsh comenzó a publicarlos en lo que se llamaría Operación Masacre. Unos años antes, Jorge Cedrón era un pibito que acompañaba a su tío a repartir soda en la zona de Florida, donde vivían las figuras del drama que volverían obsesivamente sobre Walsh. Y sobre Cedrón también. El Tigre, como lo llamaban, despertaría al cine admirando a directores como Leonardo Fabio. Quería ser cine popular. El que se nutre en el pueblo, con todos los temas, la ternura, los odios, las alegrías y tristezas que alberga ese mismo pueblo, decía. Cuando apareció Cedrón no le creí, contaría Walsh. Y cuando me pidió que empezara a escribir el guión tampoco le creí. Cuando me dijo que el lunes empezaba a filmar, seguía sin creerle. No le creí hasta que la había hecha. Habían pasado 15 años de los fusilamientos. Cuando Walsh y Cedrón comprendieron que hacer la película de Operación Masacre les daba la posibilidad de crear un documento actualizado y muy poderoso. Para 1971, la dictadura de Lanuse no era menos violenta que la de 1956, sino un eslabón más en la escalada sangrienta. Por eso el rodaje de Operación Masacre fue clandestino. Actrices, actores y técnicos formaron una cooperativa cinematográfica, la primera de la que se tenga memoria en nuestro país. Pero entre las figuras que se convertirían en emblemas de nuestro cine, había un no actor que también narraba la historia. Se llamaba Julio Troxler y el personaje que interpretaba era el mismo. Porque aquella noche fría de 1956 lo habían llevado hasta ese basural y había escapado de las balas. Pasaron cerca de tres meses de rodaje. Fueron jornadas nocturnas, intensas y secretas. Habían logrado una gesta histórica. Se exhibirán los sindicatos en los barrios y si la policía se entera, se lleva la película y la gente, anunciaba Walsh. Operación Masacre iba a ser vista clandestinamente cientos de veces por más de un millón y medio de personas entre 1972 y 1973. Ninguna copia caería en manos de la policía. Operación Masacre es el prólogo de la tragedia que vendrá después. Escribiría Osvaldo Bayer. El 24 de marzo de 1977, Walsh hacía pública su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Denudaba las cifras del terror. Sin esperanza de ser escuchado y con la certeza de ser perseguido. Un día después fue secuestrado y hoy permanece desaparecido. Por esos días, el tigre ya se había exiliado. Pero en 1980 iba a aparecer muerto en el baño de una comisaría de París. La familia supondría siempre que la dictadura argentina había estado detrás. La versión oficial decía que se había suicidado. Lo cierto es que tenía un cuchillo en la mano derecha y él era zurdo. ¡Apunten! Así nos matan. ¡Fuego! La pluma inquebrantable. La cámara que captura realidades. Dos luces para iluminar el costado oscuro de la realidad. ¡Apunten! ¡Apunten! ¿Qué tendrá ese mamerto que se lo ve tan nervioso? Tiene miedo, tiene cuiki, será que es muy mentiroso. ¿Qué tendrá ese mamerto que ha salido en todos lados? Y se nota que es muy trucho porque siempre está grabado. Está nervioso, con mala cara, pues sale un libro que lo deschaba. Todos sus negocios, todos sus aprietes, como fue el asunto de la historia de este vago que llegó a ser presidente. ¿Qué tendrá ese mamerto que está tan nervioso? Se habló con pirincho y con el gordito lechoso. ¿Qué tendrá ese mamerto que está tan nervioso? ¿Será que el mamerto tiene secretos muy encabrosos? El día que se sepa todo sobre el mamerto, hasta Drácula va a tener miedo. ¿Qué tendrá ese mamerto? Yo quisiera averiguarlo, porque habría muchas cosas por las que podrían juzgarlo. ¿Qué tendrá ese mamerto todo lo que toca daña? Y si hay alguien que me explique, como hay gente que lo extraña. Se la llevo toda, no lejos ni una, y se a mí negocios desde un soya hasta la puna. ¿Qué tendrá el mamerto? ¿Todavía anda suelto? Muchos lo saben, pero lo tienen callado, pues no quieren verse envueltos. ¿Qué tendrá el mamerto? ¿Qué está tan nervioso? Se habló con pichis y con el gordito lechoso. ¿Qué tendrá el mamerto? ¿Por qué está nervioso? ¿Será que el mamerto tiene secretos muy encabrosos? Tiene una enciclopedia en secreto. ¿Va a que ser un genio? ¿Va a entender la trama? Es que el mamerto tiene miedo de ir en cana.